La Catrina, trina de frío, trina de tanto temblar La Catrina, trina de frío, trina de tanto temblar Va pasando por el río y no se quiere mojar Se recoge sus enaguas como si fuera a bailar Anda Catrina, vente a bailar, que la tarima quiere sonar Baila conmigo para empezar, que tus huesitos quiero tronar Anda Catrina, vente a bailar, que la tarima quiere sonar Baila conmigo para empezar, que tus huesitos quiero tronar Que tus huesitos quiero tronar Catrincita, Catrincita, llévame hasta donde estés Catrincita, Catrincita, llévame hasta donde estés Pero antes que me lleves, un favor te pediré Que me entregues tus amores y feliz yo moriré Anda Catrina, vente a bailar, que la tarima quiere sonar Baila conmigo para empezar, que tus huesitos quiero tronar Anda Catrina, vente a bailar, que la tarima quiere sonar Baila conmigo para empezar, que tus huesitos quiero tronar Que tus huesitos quiero tronar La Catrina tiene hambre y su ofrenda está esperando La Catrina tiene hambre y su ofrenda está esperando Pero no le pongan agua, pónganle mezcal de apando Y una lima de esas agrias para que vaya chupando Anda Catrina, vente a bailar, que la tarima quiere sonar Baila conmigo para empezar, que tus huesitos quiero tronar Anda Catrina, vente a bailar, que la tarima quiere sonar Baila conmigo para empezar, que tus huesitos quiero tronar Que tus huesitos quiero tronar La Catrina se despide, se va para otro lugar La Catrina se despide, se va para otro lugar En busca de otros mortales, que se tiene que llevar Ha cargado su carreta y ya empieza a caminar Anda Catrina, vente a bailar, que la tarima quiere sonar Baila conmigo para empezar, que tus huesitos quiero tronar Anda Catrina, vente a bailar, que la tarima quiere sonar Baila conmigo para empezar, que tus huesitos quiero tronar Que tus huesitos quiero tronar Baila conmigo para empezar, que tus huesitos quiero tronar